Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Tecnopixel Hoy les traigo un nuevo video, porque como veis visto en el titulo Hoy les traigo el analisis de una laptop, así es O mejor dicho, un convertible Lo averiguaremos porque hoy les traigo el analisis de la Lenovo Yoga 500 La tablet, o mejor dicho, convertible de Lenovo Esto es Tecnopixel, comenzamos Y bueno, como ya les dije, hoy vamos a comenzar con el analisis De la Lenovo Yoga 500 Un convertible de Lenovo que tiene apariencia de portátil Pero con características muy interesantes Y que pueden hacer que sea una decisión muy acertada al comprar ese dispositivo Para empezar tenemos una caja tradicional en la de Lenovo En cartón, así, color cartón normal Con la serigrafía de Lenovo, con este logotipo tan genial que siempre he incorporado Y aquí con algunas especificaciones técnicas Te voy a acercar para que lo podáis ver mejor A ver si se aprecia muy bien en el video Espero que sí Pero bueno, nos dice que es una CPU A8-7410 Tiene un procesador AMD Cuenta con 4 GB de RAM Un almacenamiento de 500 GB, es decir, medio TB Una pantalla de 14 pulgadas HD Y eso es muy importante Esta pantalla es Touch Y la verdad es que funciona realmente bien Como ya os mostraré enseguida Además de que cuenta que es una batería de dos celdas Lo cual, si bien no es una de las mejores baterías que he visto Sí que puede rendir muy bien a la hora de una jornada laboral Acá abajo vemos el modelo Lenovo Yoga 514 ACL Lo cual es realmente genial Y ahora veremos que tal rinde este nuevo modelo convertible de Lenovo Bueno, como ustedes veis Ya habré cortado el pequeño Jurex Que traen aquí siempre los productos Ya que ya ya lo he abierto Yo ya lo he probado por varios días Simplemente les voy a mostrar más o menos Para que se den una idea Que hay en la caja cuando la abrimos Y oh sorpresa Lo primero que nos encontramos Al abrir la caja Es precisamente El portátil Así es Lo primero que encontramos al abrir la caja Es el portátil El convertible Lenovo Yoga 500 Bueno, como pueden ver Aquí tiene protección Que vamos a retirar Para que puedan ver mejor el producto Obviamente Cuando la desaparez por primera vez Les vendrá con su plastiquito y todo Vendrá bien protegida Bien cuidadita Con un plástico Que le hará cubrir A las rayaduras y todo eso Que puede sufrir Al momento de traerla a casa Pero yo la he quitado Porque no he tirado de la basura Para que os engaño Y bueno Ya veis el diseño Bastante bonito Con blanca Me gusta mucho el color blanco En los dispositivos En cualquier dispositivo Aquí nos vemos Que en la parte superior Encontramos el logotipo de Lenovo En la parte de abajo Las ventilas de ventilación Nos encontramos con un USB tipo C Con un USB 2.0 De los tradicionales Un lector de tarjetas USB Nos encontramos con un botón Que bloquea la rotación Ya que como sabemos Esos modelos convertibles Que bueno Ya vamos a ver más adelante Aquí nos encontramos Con un botón para subir Y bajar el volumen Bastante prácticos Del otro lado Nos encontramos básicamente Un segundo conector USB Nos encontramos aquí Otro conector Que me parece Que es un HDMI Este Aquí los dos USB 2.0 Y el botón Para encender Y apagar el equipo Así como un LED Para saber Si el dispositivo Está prendido O no Y se está cargando Y bueno Al abrir el dispositivo Lo que encontramos básicamente Es una cubierta negra Como ya es clásica En todos los dispositivos De la mayoría de las firmas Con un Toastpad Que la verdad Es bastante grande Con botones En todo el Tiene clic En todo el Toastpad La verdad Bastante cómodo Un poco orientado A la izquierda Con aquí Las características principales Lo cual nos dice Que los crearon Al de nuevo Yoga 500 Realmente Es lo que llama más la atención De estos dispositivos Y es que Poseen bisagras En esta parte de aquí En ambos lados Que lo que nos permitirán Es hacer yoga Como su mismo nombre lo dice Y doblarla Por ejemplo A esta posición Casa de campaña Que me gusta decirle De esta manera Podemos girarla A otro estado Como por ejemplo El estado tableta Que es girando totalmente Y pegárnosla La verdad Ese formato Yo lo uso demasiado Me gusta más Con un modo atril Que nos permite Ponerlo en esta posición Y por ejemplo Ir tecleando La verdad Es bastante cómodo Para escribir Cuando no tenemos El teclado Pero en este caso Lo tenemos Y obviamente Tenemos la posición Que ya les enseñé La tradicional Todos los portátiles La verdad Bastante bien Las teclas No son las que tienen Mejor recorrido Pero como se puede Apreciar en el video Tienen bastante buen click Funcionan realmente bien Y miren Se escuchan realmente bien No se si se aprecia en el video Pero Tienen una buena sensación Me agrada mucho Y aquí Como veis Tienen varias teclas dedicadas Tenemos el bot Por ejemplo Para cancelar el sonido Subir y bajar volumen Tenemos uno Para por ejemplo Hacer capturas de pantalla Encerrar el modo avión Transmitir ese Que se encuentra En esa parte de aquí Transmitir la pantalla Mediante un proyector Nos encontramos Por ejemplo De este lado De acá Para subir y bajar el brillo Como lo podéis ver aquí Bueno Teclas dedicadas Y bastante Bastante bien Ahí está El nuevo yoga 500 Y bueno Ahora vamos a cerrarlo Un momento Y vamos a ver Que más hay en la caja Bueno En la caja Simplemente tenemos Los típicos manuales Que siempre nos vienen En los dispositivos nuevos Sin importar que sea Nos vienen Pues información A la garantía Nos incluye también Los diferentes números De soporte De Lenovo En los diferentes países Como podéis ver Bastante común Hasta el momento Y nos encontramos Obviamente Con un manual De instrucciones rápidas De esta Lenovo yoga 500 Como encenderla Las diferentes partes Y bueno Viene con Windows 8.1 Y ya les aviso Es actualizado A Windows 10 Yo ya la he actualizado La verdad que Prácticamente cuando la encendí Me llegó el mensaje De que podía actualizar Y bueno Se actualiza bastante rápido Tiene un procesador A8 Como ya les dije Bastante poderoso Y que brinde muy bien Este procesador AMD Y bueno También nos encontramos Con una pequeña cajita Que es bastante típico Lo que creo que va a tener Porque ya todos sabéis Es el cargador En este caso Contamos con bueno El enchuza a la corriente Dividido en dos partes Y nos encontramos también Pues el Lo que va conectado Al dispositivo Que simplemente Para armarlo Bastaría Con conectar esto Y ya tendremos Nuestro cargador Que se enchufa Y cojo Se lo carga Mediante USB Tipo C Algo que estamos viendo Últimamente En cualquier dispositivo Y como ya sabéis Una de las ventajas Es que podemos conectarlo Así O podemos conectarlo De esta manera De un lado O del otro No importa En que lado Lo coloquemos Siempre la tiraremos Y bueno Dejamos un poco El cargador Y la caja A un lado Bueno la caja no La caja la vamos a dejar Aquí Para que Separa que hacemos Frente a un producto De Lenovo Así como sean Técnicas Y bueno Como ya les dije Anteriormente Sus especificaciones Pero ahora vamos a ver Por ejemplo La parte inferior Que muy pocas veces La mostran Vemos que cuentan Por ejemplo Con S-Windows Como ya les dije Cuenta en esta parte De aquí Son los altavoces Que ya os digo Para hacer un dispositivo De este tipo Suenan bastante Pero bastante alto Más arrepentido Gratamente El sonido Es una de las cosas Que más maravilla Y bueno Ahora vamos a enseñarles Por ejemplo El encendido Que ya os digo Que les dije Que actualice A Windows 10 Y bueno Para encenderlo Simplemente Vamos en el botón Encendido En la parte Derecha Y automáticamente Se comenzará a encender Y tiene Teclado retroiluminado Wow Teclado retroiluminado En un convertible La verdad Bastante económico Y como ya Bueno Se está encendiendo La pantalla Está un poco sucia Porque ya la Ya la he usado Principalmente porque Tiene pantalla táctil Como ya os dije Y bueno Aquí tengo Por ejemplo Mi iPhone Que configuré En Facebook Y bueno Aquí tenemos Básicamente Para entrar A Windows 10 Y en la review Que voy a hacer Próximamente Publicaré Todo acerca De este dispositivo Incluir Más que nada Sus especificaciones técnicas De que tal me ha ido Este dispositivo El Lenovo Yoga 500 Espero que les haya gustado Esto es así Den a los botones De like Suscríbanse En el botón Que aparecerá En esa parte De la pantalla Y bueno Compártenos en las redes sociales Si quieren estar más enterados De todo esto Del mundo De la tecnología Y bueno Yo Y la Lenovo Yoga 500 Nos despedimos Y nos vemos En próximos videos Esto es TecnoPixel Cambio Y fuera Adiós